A los orgullosos, a los que les falta humildad, a los que se aferran, a los que no están dispuestos a renunciar La serpiente te va a convencer de que Dios es malo, de que Dios es culpable, de que Dios te ha abandonado Y pudo haber hecho algo por ti y no lo hizo, pero a los humildes, a los que no se crean merecedores A los agradecidos, esa serpiente aunque te hable no te toca, aunque te hable no te contamina, aunque te hable no te envenena La serpiente nos va a hablar a todos, la serpiente nos va a hablar a todos Pero solo los humildes y los agradecidos tienen el antídoto Solo los humildes y los agradecidos se van a levantar victoriosos en el nombre de Jesús Solo los humildes y los agradecidos se levantan en victoria a disfrutar lo que tienen Los ingratos no cuentan las bendiciones que reciben, los ingratos lo que hacen es contar lo que les falta Los ingratos orgullosos y faltos de humildad olvidan los favores recibidos Oídos, oído, no te olvides, enfócate en lo que tienes, en lo bueno Enfócate en lo que tienes y con eso la vas a pasar súper bien Los orgullosos dan por entendido que se les debe dar Se les tiene que dar, Jesús no vino a pedir, Él vino a dar ¿A qué vino Jesús? A dar El orgulloso se enfoca más en sus necesidades, es en extremo demandante Y constantemente está insatisfecho Constantemente está insatisfecho Compara entonces tu humildad con la de Jesús ¿Qué hay en tus manos? te dice el Señor ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Tienes dos opciones Quejarte O hacer algo con eso Ser humilde, agradecer y disfrutar Por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella Exceptuando, aleluya Hay una excepción para los humildes Hay una excepción para los agradecidos El Señor dijo no van a entrar excepto ¿Excepto quiénes? Exceptuando a Calé Hijo de Jefoné y a Josué Hijo de Nun Y que tenían especiales Josué y Calé Que eran agradecidos Que fueron a ver una tierra Donde habían gigantes Donde había un ejército enemigo Pero decidieron ver la uva La leche, la miel Decidieron hablar diferente y dijeron Señor Nos los vamos a comer como pan Esa tierra es nuestra La tierra que fluye leche y miel Hay una excepción para los que tienen la actitud de Cristo Rompe con esa mala actitud De murmuración, de queja, de crítica Deja de criticar tanto ¡Gracias! 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 Gracias.